Y finalmente la Cámara de Diputados debatió el presupuesto general de la Nación para el próximo año y terminaron aceptando, entiendo, en Cámara de Diputados, Elvio, las modificaciones incluidas por los senadores. Sí, ya quedó sancionado el presupuesto para el 2022. Esto pasa al Ejecutivo y entrando en detalles la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones que le había introducido el Senado al dictamen de la Comisión Bicameral del Presupuesto. Por otro lado, tenemos que resaltar la reposición de fondos de 119 mil millones de guaraníes para el FEI, el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, y los 132 mil millones de guaraníes para Fonacide, que se estaba reclamando para la realización de los Juegos Ode Sur del próximo año, que era ya un compromiso país. También los diputados le dieron luz verde a la reprogramación presupuestaria para salud, 150 mil millones de guaraníes que se va a utilizar para el pago de bonificaciones, contratación de personal y también el aumento salarial para los médicos. Entiéndase también la reprogramación para la reducción gradual de la carga horaria, va a haber una reducción de las 24 horas, van a pasar a 12 por vínculo laboral, una cuestión que venían solicitando también los médicos. Por parte de la oposición hubo reclamos hacia el Ejecutivo, y en cuanto a lo que dijo el titular de la Cámara Baja, Pedro Aliana, estaba de acuerdo de alguna manera con la reposición de estos fondos, pero lamentó que no se haya podido destinar más recursos a las gobernaciones, con las experiencias que hubo, aún así él estaba abogando por ello, pero también justificó incluso el cupo millonario en cuanto a combustibles. La Cámara de Diputados está conformada en su mayoría por diputados que vienen del interior de la República del Paraguay, un 90% son, más del 90% son diputados del interior, entonces ahí se... ¿Con el sueldo de 30 millones no alcanza para el combustible? Yo no digo que no alcanza, pero lo que pasa es que muchos diputados también vinieron con esos recursos, esos ingresos que ellos iban a tener.